y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de deathpool vale el día que os voy a enseñar pues como os había prometido mi colección de deathpool vale la cual pues me he puesto un poco triste porque al ir a coger una pieza se me ha despiezado se me ha roto bueno está medio un proceso de romperse así que voy a intentar moverlo lo menos posible vamos a empezar de menos a más vale y empezamos con esta figurita que venía en un vaso vale el vaso se me partió y venía con un palomitero que el palomitero como tiene más mierda que el sobaco una loca pues nos lo enseño vale porque si no me vas a decir uy un guarro pero es que la verdad es que como lo de dentro ha quedado es un palomitero de estos de metal ha quedado con óxido y parece lo que no es vale así que sin más bueno por cierto el alfombrilla de ratón que es alfombrilla no es tapete de juegos aunque sí que podríais usarlo de tapete de juegos porque tiene la ventaja de que esto está el borde cosido que en los tapetes a mí se me suelen despiezar por cierto lo voy a enseñar entero vale esta es la parte que es la parte que no estáis viendo vale y bueno la otra parte pues no deja de sin más a ver que tengo una bombilla de ratón y la otra parte que es esto de aquí vale que sin más la verdad es que está muy guapo a ver se podría utilizar como tapete si yo recomendaría usarlo como tapete no esto no está tan al colchado como como un tapete vale es un pelín un pelín más rígido se podría usar sí vale pero yo creo que es mejor los otros desde mi punto de vista vale vale bueno pues tenemos esta figurita por aquí que ya os digo que está sin más es simbólica es de cuando sacaron después dos pues cogí la cogí venía con el vaso y venía con el palomitero seguimos ahora pasamos a la sección funcos vale aunque dejaré el funco grande para el final pasamos al despo normal y corriente sin más la verdad es que bastante guapo aquí hay veces que lo sencillo mola vale y es el después sencillo por cierto aquí tiene un meco que lleva la tela que menos mal que la parte de atrás pero bueno como siempre los de marvel que vienen con con el chisme de balancearse bonfin head vale y otro después que me encanta vale porque está muy guapo que si no sabía en el universo marvel venomizaron a casi todo y este es venom venom pool que está muy muy guapo vale este ya tiene un poquito más detalles mira el culito ole que culito tiene vale este tiene bastante más detalles está muy chulo yo creo que de las variantes venomizadas que más me gustan vale así que me gustaría tener alguna variante más bronizada pero bueno de las variantes que más me gustan venomizadas es este venom pool lo que pasa es que éste se sujeta peor así que lo tengo que poner apoyado en la cámara más cositas pues como no si tenemos al expul tenemos que tener al expul en su camión de chimichangas que mola un puñado vale mola un maldito puñado es que este es un problema porque no sabes de qué lado ponerlo porque cada lado está igual de guapo que el otro o sea yo lo tengo puesto así para que se vea más que es un puesto de chimichangas a veces ahora se me ha caído a la cabeza pero la cabeza la suelo tener mirando para allá que ahora no quiere bueno pues la cabeza se lo está mirando para este lado vale pero os digo muy guapo el camión de chimichangas el grande uy tenía miedo decía por dentro romeo cochino vale el grande lo dejo para el final vale de la figura grande la dejo para el final pasamos a lo que es el tema películas en películas no tengo mucho porque me falta una de despul pero bueno tengo el despul uno en steelbook vale que sin más la verdad es que este vino un pelín soso o sea pese a lo que es esta vino un pelín sosa y no creáis que me convence mucho y esta no la encontré en el steelbook en castellano así que me tocó cogerla el steelbook o sea la cinta normal el blu ray normal que bueno no está mal no está mal no me ha gustado la otra versión pero bueno si es lo que hay es lo que hay por cierto la figura que casi se me parte es esta de aquí que es la de la colección de bustos de marvel que están marcados y se me ha soltado la espadita vale o sea que yo creo que estos medidas se merecen un like simplemente pues por oye pues por hacer algo es que es que es que no sé si lo podré enderezar es que tengo miedo a cargármelo bueno un poquito enderezado bueno 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 algo enderezado por lo menos para ponerlo de frente que es como lo tengo el busto está muy guapo la verdad es que esta colección de bustos no la hice entera sólo dice los que me gustaban y bueno si queréis en el próximo tocando la sección de bustos pero a ver ojo que bustos me estáis pidiendo pasamos a cómics valen cómics ahora mismo tengo poca cosa porque entre lo que tengo dejado por ahí lo que he dado y lo que ya no tengo tengo poca cosa tengo masacre la guerra de wilson muy bueno muy divertido es un simple es un país de los pequeñitos y es muy guapo muy divertido muy muy una de las fases de deathpool que a mí me paso me lo paso como un enano la verdad es que yo no sé si lo habré leído 15 20 veces me parece buenísimo vale pasamos a la joya de la corona masacre mata el universo marvel me parece buenísimo 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 y son los mismos son historias pequeñas vale estáis viendo que no son como lo que estamos no es un omnibus no es una salvajada y la verdad es que están bastante bien y luego las minis de masacre vale yo creo que éste me faltan cosas por qué no me convence tanto vale colección 100% las minis de masacre masacre versus expos y masacre versus ojo de halcón bueno perdón que no lo estaba enseñando a ver es que me pilla la cámara pues lo veis un poco de lado vale giras el teléfono o giras el ordenador o gira la cabeza masacre versus expos y masacre versus ojo de halcón no me gusta que sean de la tapa blanda y la verdad es que no no me gusta tanto como los otros vale está bien vale no es que diga no lo recomiendo pero si tienes para elegir uno yo diría primero o las guerras de wade wilson o masacre mata el universo marvel eso ya un poco dependiendo cada uno los dos son muy 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 buenos y de verdad que no os va a decepcionar ninguno ninguno de los dos pasamos a lo que sería juegos de mesa así que bueno después de marvel champions creo que esto para sorpresa de nadie bueno por cierto yo guardo los mazos dentro del blister por eso tengo el blister y está el póster dentro vale así que tenemos este después de marvel champions y por marvel united tenemos la expansión de de es porque a ver cómo la enseño sin que la prepare otra vez vale marvel united después a lo mejor si lo poso aquí para que vamos a quitar la del medio que está muy 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 guapo la verdad es que además le da otro rollo al juego y esto es para jugar con gente o sea este no es como o sea pese a que el juego tenga solitario tú puedes utilizar las cartas de solitario tal yo considero que este esta expansión de después está hecha para jugar con gente voy a enseñar un poquito las miniaturas y tal tenemos aquí compañeros tenemos a ver como villano vale el detalle está espectacular esta tengo unas ganas de a lo mejor cualquier día me lanzó y la pinto y es que está muy 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 guapo vale tiene un montón de detalles tiene la cabeza de magneto de otro par de ellos mira por ejemplo ahora de lo vendo el casco de de fuerza x vale de arma x perdón y algún que otro detallito más vale este como villano tenemos al agente bob de hidra el amigo de despul que lo tenemos como antihéroe en plan primero o lo podemos usar de villano lo podemos usar de héroe vale tenemos a de pul héroe vale que también guapísimo y tenemos a el desafío de depur que éste también éste me encanta este es muy icónico con el unicornio también un montón de detalles especiales a daros cuenta del tamaño que tiene esto para que os hagáis una idea este es el mando mío de switch vale y fijar la cargada de detalles en el tamaño que tiene vale para que tengáis un poquito la 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 medida es espectacular bueno aquí están las cartas de después está todo y más vale y pasamos ya a lo último ya os dije que tenía no era tanto como como otros pero hombre algo tengo de después tengo alguna cosita que otra tengo no parece por lo menos chula así que hay pasamos algo que creo que ya lo habéis visto si alguien ha visto la colección de que tengo de marvel zombie vais a ver ya al al que más me gusta porque es un escándalo que es de full zombie o sea si lo tenemos de azul benomizado pero lo tenemos que tener en de full zombie ya lo tengo en caja porque tiene es de estos que tiene la pegatina de exclusivo ahí le está de edición especial pero bueno lo voy a sacar de la caja para que lo veáis en detalle vale porque es que ya no sólo el tamaño porque es que esto es como tres de los otros sino que con el tamaño que tiene también está llenísimo de detalles y este fue una suerte porque me lo regalaron vale y me regalaron el otro normal o sea uno que era como éste uno que era como éste en grande pero con katanas y este y él no era versión no era especial edición de estos no era edición especial y este sí y ahora esperate que me va a cargar el plástico por andar haciendo el gilipollas vale mirar qué guapísimo está increíble la cantidad de mini detalles que tiene está espectacular no sé cuántas veces me estoy me lo miro y digo lo saco de la caja no lo saco de la caja y tiene los heridas de bala tiene todos los detallines en la cabeza en todos los sitios y verdaderamente me parece tan espectacular que yo no sé vosotros queréis bueno por cierto para que veáis la comparativa un funko normal a lo de éste vale por cierto tengo el de los centinelas el centinela de la versión de funko de los 90 la versión que hizo funko de los centinelas de los 90 vale no es que todavía es más grande que éste es un poquito más grande que éste que si queréis en el próximo vídeo otro recopilatorio de x-men de lo que tengo de x-men y a ver qué os parece sin más vosotros como lo guardar y es con caja o sin caja así que espero vuestros comentarios ahí abajo y sin más espero que os haya gustado mira por cierto están disparando mira después acabado disparando a después se acabó el mundo espero que os haya gustado si es así no podéis andar adicto arriba y me sacar es una sonrisa suscribirse no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur penur